Es que te amo Es que te amo como nunca imaginé Tengo las ganas de sentirte junto a mí Mis labios tiemblan y recuerdan tus besos, tu cuerpo y piel Tengo hoy mi vida lo más grande de mi ser Pongo a tus pies hoy mi deseo de vivir Dijirme es que tú eres mi antídoto para sobrevivir Es que junto a ti Hoy conocí el amor, siento el murmullo de tu voz Cuando contempló tu mirada atrás la luna vejo el sol Junto a ti Hoy tengo el corazón que sigue ardiendo por tu amor Es una hoguera que jamás no se apagó Aún recuerdo aquella tarde de abril Cómo olvidarte que estás timbre en nada en mí Siento tu aroma porque aún yo así respiro por ti Es que junto a ti Hoy conocí el amor, siento el murmullo de tu voz Pues cuando contempló tu amor Pues cuando contempló tu mirada atrás la luna vejo el sol Junto a ti Hoy tengo el corazón que sigue ardiendo por tu amor Es una hoguera que jamás no se apagó Siento palpitar pues me quema el corazón Sigue ardiendo por tu amor Es una hoguera que jamás no se apagó Junto a ti yo quiero estar a mi lado Volverás Porque tú eres la razón de mi existir Eres mi antídoto para sobrevivir Junto a ti yo quiero estar a mi lado Volverás Ven y apaga mi calor que yo siento aquí en ti Junto a ti yo quiero estar a mi lado Volverás Tú eres la luz que no falló Y siempre me iluminará Y siempre me iluminará Junto a ti yo quiero estar a mi lado Volverás Tú eres mi estrella Tú la más bella Que siempre brillará Tú volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás no sé Junto a ti yo quiero estar a mi lado Junto a ti yo quiero estar a mi lado Volverás Vuelve a mi lado, me tienes loco No sé vivir sin ti Junto a ti yo quiero estar A mi lado volverás Mi cuerpo te añoro Solo tú eres mi único tesoro Junto a ti yo quiero estar A mi lado volverás En otra tarde de abrir Junto a ti, junto a ti Yo quiero estar Junto a ti yo quiero estar